¿Quién va a arrancar? ¡Ey! ¡Levantó la mano Catalina! ¡Muy rápido! Estabas esperando pero como un cohete hacia arriba levantó la mano ella Catalina Levy que va a la Escuela del Sol esa tan bella escuela vive en colegiales y quiere ser abogada mucha suerte para vos y para todos la pregunta Catalina el numerador y el denominador Catalina son partes de una fracción matemática verdadero o falso no puede ayudar a Abigail la mamá verdadero correcto correcto verdadero Emanuel ¿Qué quieres ser cuando seas grande? te Dios